El fin de semana estudiantes de las carreras de Sociología e Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Guayaquil conocieron de cerca todo el trabajo que se ejecuta en el Centro Integral de Residuos Sólidos del municipio de Loja. En donde conocieron todas las áreas en lo que es el manejo de residuos sólidos, asimismo visitaron todo lo que es la celda de bioseguridad, lo que es el tratamiento, tratamiento y disposición final del relleno sanitario, en cuanto también a la nueva plana de tratamiento de delixiviados y todos los componentes que se encuentran integrados en el Centro de Residuos Integral. Asimismo recorrieron las instalaciones del componente social que se encuentra ubicada en una escueta municipal en donde pudieron constatar lo que es el manejo de los residuos sólidos que se hacen en el Centro de Residuos Integral. La visita de esta delegación fue de carácter investigativo. Tuvieron conocimiento de que en Loja el manejo de los residuos sólidos es un proceso fundamental, donde se aprovecha al máximo la basura tanto orgánica como inorgánica. Entonces se llevaron una buena referencia en donde nos tuvieron que manifestar que Loja sigue siendo referente a nivel nacional e internacional lo que es el manejo de residuos sólidos. En este recorrido también estuvo presente una delegación del Perú. De esta forma el Centro Integral de Residuos Sólidos recibe cada año al menos unas 4.000 visitas, precisamente por el buen trabajo desarrollado en este espacio.